Bienvenidos, bienvenidas mis hermanos y mis hermanas a su programa Los Padres de la Iglesia en la Televisión Hablemos hoy con los Padres de la Iglesia de ayer Y en el programa anterior estuvimos desarrollando el tema de la Cristología Del Concilio de Calcedonia Donde la Iglesia de manera definitiva Sostiene y afirma que en Jesús hay dos naturalezas Y sin embargo una sola persona Y con esta definición de algún modo progresiva Se irá zanjando poco a poco la problemática de la Cristología Y señalamos que en esta extensa definición de Calcedonia Que hemos comentado y profundizado con todos ustedes En el programa anterior hay dos breves fórmulas Que determinarán la Cristología a partir de ahora Sin confusión, sin separación Una sola persona o hipóstasis en dos naturalezas Aunque los conceptos de hipóstasis y persona siguen sin precisar El sentido de Calcedonia está muy claro Los padres quieren significar que pese a la diferencia real entre las naturalezas de la divinidad y la humanidad Que esto es uno, una sola persona, una sola hipóstasis Y este enunciado puede hacerse sin necesidad de definir exactamente el contenido metafísico de los conceptos No es misión de los concilios en señal metafísica Sino servir al anuncio de la Iglesia Que tiene por contenido la revelación de Dios en Cristo y en el Espíritu Santo La fórmula conciliar ofrece lo estrictamente necesario para resolver las dificultades de la época Que eran el resultado de un largo proceso Que hemos acompañado y profundizado con todos ustedes durante varios meses No fue intención de los padres conciliares Inferir conclusiones de esa clara distinción de la naturaleza en Cristo Las palabras extraídas del tomus de león Magisqui salva propietate utruqui natura Apunta al futuro Si los padres hubieran tenido una visión abierta al futuro Habrían podido agregar a la fórmula sin dificultad Una cláusula de protección contra la enseñanza de la única voluntad Y la única actividad de Cristo Es decir, contra el monotelismo y el monoenejismo No sintieron la necesidad de señalar Las implicaciones concretas del concepto abstracto de dos naturalezas Creyeron que estas implicaciones Emanaban con toda claridad de las sagradas escrituras Desde la época de Ignacio de Antioquía Circulaban la dos serie de expresiones Para describir la divinidad y la humanidad de Cristo Y de tal manera que ya en el mismo Ignacio sostiene que existe un doctor El doctor del alma y el doctor del cuerpo La definición cacedonense habla de las propiedades de cada una de las dos naturalezas En este sentido bíblico Es una señal de que los términos de esta definición Emanan evidentemente de la Biblia El concilio trataba únicamente de aclarar Determinada cuestión de la cristología esclesial Ciertamente la más importante Entonces Y la más importante hoy No pretendía definir todo lo que puede decirse sobre Cristo El dogma de Calcedonia debe verse a la luz de la escritura Del querigma esclesial Y en particular de toda la tradición patrística Por algo la propia definición menciona a los profetas Evoca las palabras de Cristo Anunciado desde antiguo por los profetas Como Jesucristo mismo nos enseñó Y al final el símbolo de los padres El credo de Nicea y Constantinopla Por tanto las dos cartas de Cirilo Que fueron confirmadas públicamente Y el tomo de León Pocos concilios han podido remitir A una antigua tradición tan claramente marcada Resumida en una fórmula Para afrontar la crisis del momento No se puede afirmar en absoluto Que el Cacedonia suponga un giro radical De la fe de la iglesia antigua Calcedonia es una continuidad del querigma Anunciado por la iglesia Y plasmado en la escritura Ha costado muchos siglos El que ella se asiente Y el que nosotros nos aclimatemos a ella Siempre tendemos a despiarnos a un extremo A sacrificar al hombre a Dios Con los monofisistas Negando el sin mezcla O destacar al hombre Desuniéndolo de Dios Negando el sin separación Como los nestorianos A esto responde el cristianismo Con la proclamación del misterio De la encarnación Dios se hizo hombre Y lo es para siempre Su nombre es Jesucristo Trascendencia e inmanencia No se oponen Sino que mutuamente se refuerzan Y justamente por ser el sumo trascendente Es el sumo inmanente El sumo trascendente En cuanto que alcanza las dimensiones Alcanza el plano divino Y inmanente Porque alcanza el plano netamente humano La realidad material de este mundo Porque Dios puede llegar a ser hombre Sin dejar de ser Dios Dios y el hombre se han unido indisolublemente Sin separación Pero siendo íntegramente Dios Y a la vez íntegramente humano Es el sueño imposible Hecho realidad Gracias al amor gratuito de Dios En él se encuentra El teocentrismo Y el antropocentrismo Es decir En él está Dios en el centro Y en él está el ser humano en el centro Llevando a su máxima expresión Este misterio rompe el lenguaje De nuestra experiencia Lenguaje que se transforma En balbuceante expresión del misterio Y esto es justamente La fórmula de Calcedonia Y como dice la constitución Lumen gentio Sobre la iglesia Siguiendo el esquema de Calcedonia Citamos Pero la sociedad Dotada de órganos jerárquicos Y el cuerpo místico de Cristo La sociedad visible Y la comunidad espiritual La iglesia terrestre Y la iglesia dotada De bienes celestiales No han de considerarse Como dos cosas distintas Sino que forman Una realidad compleja Constituida por un elemento humano Y otro divino Por eso es asimilada Con analogía no mediocre Al misterio del verbo encarnado Pues así como la naturaleza asumida Sirve al verbo divino Como instrumento vivo De salvación Unido a él indisolublemente De forma semejante La unión social de la iglesia Sirve al espíritu de Cristo Que la vivifica Para incremento del cuerpo En un lenguaje helenizado Se cierra la puerta A toda interpretación helénica Que no podía concebir La encarnación Porque el helenismo Sostenía Que todo lo que poseía Y que venía de la materia Era una realidad negativa Y era una realidad Que imposibilitaba Que se manifestara Lo divino en él Porque era solo apariencia Siendo la materia mala Es el caso De los antiguos docetas Que niegan Que Jesucristo Se haya encarnado Que era solamente fingido Que era solamente Un fainome Un fenómeno No real Por una apariencia Por tanto Una mística De unión de la materia A lo divino Quizás con cierta base Cultural estoica Que eliminaba El alma humana Y reducía su función Al caso de los monofisistas También se excluye El adoccionismo Nestoriano De tipo bien De tipo más bien judaico Calcedonia Afirmará para siempre La verdad de la encarnación Cristo se ha encarnado En el seno De la Virgen María Y ella es Ceodoco En cuanto que Madre Del logos Encarnado Y aunque se expresaba Con un nuevo lenguaje La fe cristológica Era la misma Que venía Del Nuevo Testamento Uno y el mismo Verdadero Dios Y verdadero hombre La cristología De Calcedonia Destaca ante todo La unidad De uno Y al mismo tiempo Cristo Al interior De esa unidad Se da la dualidad Del perfecto En la divinidad Y perfecto En la humanidad Sin dejar por ello De insistir En cada frase Que se está refiriendo A ese mismo Al mismo hombre Y al mismo Dios Y al llegar A nuestra fórmula Vuelve a partir Con uno Y al mismo En do naturaleza Que concurren En una sola persona En una hipóstasis Para concluir De nuevo Que es uno Y el mismo La unidad Era la gran verdad De la escuela De Alejandría Esta misma Cierta preeminencia De la unidad Se ve que En la dualidad Según la fórmula En un segundo momento Este reconocer Es lo que Cirilo expresaba Al afirmar Que hay dos naturalezas En teoría O en simples conceptos Una persona En dos naturalezas Es estática El movimiento De la parte anterior Es claramente descendente Primero Cristo Es hindrado Por el Padre Antes de los siglos Y después En los últimos días El mismo Nacido De María Para nuestra salvación Es hindrado En la realidad Humana Por tanto Un Dios Que se humaniza Que se hace Hombre Los extremos Heréticos Se excluyen En Calcedonia Con cuatro Adverbios Que marcan Detenidamente El camino De la cristología Octodosa Pero Ni Antioquía Ni Alejandría Que peleaban Por el tipo De unión Tenían Inconvenientes Con ellos Y así leemos En Teodoro De Monsuecia La formación De unión Según la benevolencia Conservando La naturaleza Sin confusión Sin división Muestra de ambos De expresar De expresar la unión Del uno Y el mismo Seguiremos Profundizando En este tema Mis hermanos Y mis hermanas La cristología De los padres De la iglesia En el concilio De Calcedonia En el próximo segmento No se muevan De su televisor Los padres De la iglesia En la televisión Hablemos Hablemos hoy Con los padres De la iglesia De ayer Por Televida El canal De la familia Estamos desarrollando La segunda parte Del concilio De Calcedonia La cristología De Calcedonia Estamos explicando Esa larga La fórmula Cristológica Que trataba De zanjar Las crisis Que provocó El conflicto Entre De Hectorio Y Cirilo De Alejandría Dos grandes Patriarcas Patriarcas De Constantinopla Y el Patriarcas De Alejandría Y como Calcedonia Vino a dar Una respuesta A esta crisis Que se había Provocado En la iglesia La comunicación Idiomatum La comunicación De idioma Que viene Del Nuevo Testamento Y que han sido Ampliamente usadas Por la tradición Expresa la unidad De Cristo Que es uno Y el mismo Dios Y hombre Le encanta La escuela De Alejandría Y le cuesta La de Antioquía La comunicación Idiomatum Es lo que implica Que le podemos Aplicar a Jesús Dios Hombre Las mismas Cualidades Al Dios Hombre Que hay en Jesús Lo que se predica Del hombre Jesús Se predica Al mismo tiempo Del Dios Hombre Jesús Por eso La escuela De Antioquía De influencia Más judía Distingue Los dichos Respecto A Cristo Entre lo que Le corresponde A una naturaleza Y la que le corresponde A la otra Su punto central Es preservar La inmutabilidad divina Lo que va junto Con preservar La integridad humana Es una cristología De la separación No de la mezcla Y lo que más teme Es atribuir A Dios A cosas Humanas La comunicación De idioma Va a ser El problema De Nestorio Que negó A María El título De madre De Dios Cirilo Condenará El anatematismo Cuarto De Éfeso Condenará Con él A Nestorio Lo que Distribuyen La expresión Evangélica O de los escritos De los apóstoles O dichos Sobre Cristo Por los santos O dichos Por el mismo Cristo Entre dos personas O hipóstasis Y algunas Las atribuyen Al hombre Como propiamente Entendido Aparte Del logos Dios Y otra Impero Como digna De Dios Al ser El logo Del Dios Padre El concilio De Calcedonia Obviamente Llama a María Ceotocos Y dice La divinidad Y la humanidad Del uno Y el mismo Que sostiene San León Magno Citamos Porque ha de ser Entendida Esta unidad De la persona En ambas Naturalezas Se lee Que el hijo Del hombre Descendió Del cielo Cuando el hijo De Dios Asumió La carne De la virgen De la que nació Y a su vez Que el hijo De Dios Fue crucificado Y sepultado Para evitar Toda lectura Nestoriana De Calcedonia Los monjes Y el emperador Justiniano Gustarán De la expresión De Proclo Uno De la trinidad Ha sufrido En la carne Pero como Nos advierte Karl Rahner La comunicación De idioma Puede reflejar Una Visión Monoficista De Cristo Si no se distingue El valor Desigual Que guardan Entre sí Las realidades Diferentes En la realidad En la unidad Es decir Que son distintos valores Los que aporta El logos Del padre Como es distinto Los valores Que aporta La humanidad De Cristo La humanidad A Cristo La fórmula Dice Que las naturalezas Concurren En una persona En una hipóstasis Y esto puede Resultar Escandaloso A los oídos Alejandrinos Ellos venían De dos términos El verbo Y la carne Lo divino Y lo humano Justamente La intuición Alejandrina Quería decir Que el sujeto Que se encarnaba Era el verbo Y ahora aparece Un tercer término La persona Distintos Distinto De las naturalezas ¿Acaso esta no es La fórmula Nestoriana De dos naturalezas Que concurren En un prosopón Común Pero Si se lee Atentamente Todo el contexto De la fórmula De carcedonia Queda claro Que el engendrado Por el padre Antes de los siglos Es el que es Uno Y el mismo El engendrado Del padre Ahora Se hace hombre En el seno De María la Virgen En los últimos Tiempos En los últimos Días Con todo El concilio No aplica En cristología El vocablo Persona Al verbo Antes de la Encarnación De Cristo Le aplica Le aplica El concepto De persona Al verbo Encarnado Y lo mismo Puede decirse Del papa León Magno Y de San Agustín Pero rápidamente Pasará A formularse Que la persona Una de Cristo Es la del Velbo eterno Sin embargo Hay que mantener Que la persona También es el resultado En cuanto La única persona Del verbo Se humanizó O pasó A ser humana Por la encarnación Como dice González Faust La subsistencia Única Aparece Como el resultado De la unión De las naturalezas Y esto Debe mantenerse Aunque se explique Que se trata De la subsistencia Eterna Y de la Preexistencia De la palabra De Dios ¿Por qué? Porque la subsistencia Nunca puede Concebirse Al margen De la naturaleza A la que Ha de subsistir Y como si Ella tuviera De sí Misma cualidad De cuíritas Que la determine La subsistencia Del logo Queda entonces Renovada Por la encarnación De tal manera Que como ya Hicimos notas El hijo De nuestra Fórmula trinitaria Ya no es Simplemente El logo Preexistente Sino que Es para siempre Jesucristo ¿Cómo decir Más científicamente A Cristo Que es a la vez Uno y el mismo Dios y hombre Conforme A toda la tradición Lo primero Que uno encuentra Es la unidad Y por así decirlo En un segundo momento La teoría Que se reconoce En dos naturalezas Porque hay Cosas dignas De Dios Y otras Correspondientes Al hombre Calcedonia Destaca Esta unidad Pero se pueden Unir dos naturalezas Perfectas Según Apolinar No No Porque si ellas Son perfectas Se trataría De una simple Justa posición Si Dios Se hubiera unido Con un hombre Perfecto Con perfecto Habría sido Dos Un hijo Un hijo de Dios Por naturaleza Y otro Por adopción Y así Para unir Y reemplazar Apolinar El alma humana De Cristo Por el logos Y esto le pasó Por buscar la unidad En la naturaleza Pero en Cristo No habrá Una naturaleza Compuesta Sino que Cristo Su persona Será el compuesto Y hay que reconocer Que normalmente Hasta Calcedonia Muchos tendían A buscar la unidad En la naturaleza Ni los alejandrinos Ni los antioquenos Distinguían Entre físis Naturaleza E hipóstasis Persona Y no distinguieron No podían Poner la unidad En un plano Y la dualidad En otro Por eso No tenían solución Para el problema Para los alejandrinos Que veían Ante todo el concreto Se daba Una naturaleza Una físis Y una hipóstasis Aunque si dilo Para expresar La diferencia Entre la naturaleza Digera De dos naturalezas O dos teorías Pero esta flexibilidad Pudo haber Haber tenido Una fórmula De unión Con Antioquía En el año 433 Con el tomos De Astanacio Los antioquenos Por su cuenta Fijándose En la distinción De las propiedades Hablaban De do naturaleza O hipóstasis Aunque de un prosopón Para los orientales Pues la gran revolución De Calcedonia Fue la distinción Entre una hipóstasis Una persona Y dos físis Dos naturalezas Y esto Lo constatamos En la declaración De la comisión Conjunta De la iglesia Católica Y de la iglesia Octodosa Cocta Donde Se respeta La expresión De los monofisistas Para confesar Nuestra misma fe Citamos Cuando los octodosos Confiesan Que la divinidad Y la humanidad De nuestro Señor Se unieron En una naturaleza Ellos de ninguna manera Entienden Por naturaleza Una naturaleza simple Sino más bien Una única naturaleza Compuesta En la que la divinidad Y la humanidad Están unidas En forma inseparable Y sin mezcla Y cuando los católicos Confiesan A Jesucristo Como uno En dos naturalezas Ellos no separan La divinidad De la humanidad Ni siquiera Por un instante Ellos más bien Se esfuerzan En excluir La confusión Mezcla Adulteración O mutación De una de ella Por la otra Esta es nuestra fe En el misterio De la encarnación De nuestro Señor Jesucristo Y en la economía De nuestra salvación En esto Todos nosotros Concordamos Y como dice Máximo El confesor Porque ninguna naturaleza Comunicaría jamás Con otra naturaleza En la naturaleza Sino que sin participar Ella existe Del todo Diferente A todas las otras Porque el logo Es el original Simple Y el término Compuesto De su encarnación El logo No compuesto Es la hipóstasis Es a la vez El componente Es la persona Y compuesta De su encarnación Es decir Se unen Dos naturalezas Donde es uno Y el único Señor Y Señor Jesucristo Pero después De la unión Como ya quitada La separación En dos Creemos Que es una naturaleza Del hijo En cuanto es uno Ahora hecho Hombre Y encarnado Este es el gran Misterio Que tratamos De expresar Cuando decimos Que creemos En Jesucristo Que es una sola persona Y de naturaleza Una naturaleza humana Y una naturaleza divina Pero sin mezcla Ni confusión Ni el logo Se hace carne Ni la carne Se hace Dios Sino que El que se hace Dios Carne Y persona Es el Señor Jesucristo Es Cristo El Jesús De Nazaret Que se hizo Hombre Que nació De María Virgen Y que fue concebido Por el poder Del Espíritu Santo Seguiremos Profundizando En estos temas Mis hermanos Y mis hermanas En los siguientes Programas Que el Señor Les bendiga Les llene de gracia Y les fortalezca De día en día Gracias por ver el video Gracias.